Yo no, es que me niego, me niego a estar detrás de lo que parece políticamente correcto, yo no creo en este tema, lo encuentro populista. Espérate, voy a decir, populista, populista en un sentido, en que estamos, pero quiero creer, y ahí no considero populista que Jackson quiere crear un debate en torno a los temas de fondo, que es, por ejemplo, no está reglamentado en nuestro país que los diputados puedan ejercer oficios anexos al que ya ejercen. O sea, la probabilidad de que si les pagan menos y ellos pueden ir a hacer clase a alguna parte, lo van a poder hacer, y les quita tiempo de su trabajo. Yo quiero un diputado 24-7. Segundo, el sueldo mínimo es, ¿pasamos las 10 de la noche ya? Hace rato, ya. Una mierda. ¡No! Una mierda. Margarita, ¿qué significa de nuevo? Que a la gente le gusta. Margarita, ¿cómo es? Son las 9.58. No les voy a rebajar. La decencia no tiene que ver con la hora, Margarita, perdóname. No es las 8 o 10 de la noche, la decencia tiene que mantener siempre. Una mierda, y pregúntale a la gente. 200 lucas, que ni siquiera quisieron subir a 250. Pero es culpa del Congreso también. Bueno, pero por eso, pero avanza en el tema de la gente. No en esto, pero por eso quiero creer que Giorgio Jackson está haciendo un debate que nos lleva a estos temas de fondo. Ah, si los diputados pueden ejercerse. Si los fiscalizan, fíjate que el Poder Judicial está fiscalizado. Pero la Cámara de Diputados, el Senado dice, no, somos un poder independiente. ¿Me permite, Nicolás?